Hoy como lo dijo mi esposo, hoy estamos celebrando el día de Pentecostés, el día en donde los apóstoles, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y fueron transformados Eran hombres que estaban antes del Espíritu Santo llenos de miedo, pero cuando el Espíritu Santo los llenó salieron como valientes a proclamar y a predicar de las obras de Jesucristo Tú sabes que como también decía mi esposo en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Recibirán poder, por eso Jesús decía en Juan capítulo 14 a ustedes les conviene que yo me vaya porque cuando yo me vaya yo voy a pedir al Padre que envíe a su Espíritu Y ese Espíritu va a estar dentro de cada uno de ustedes, les conviene y ese Espíritu les va a guiar a toda verdad, ese Espíritu les va a dar el mismo poder que levantó a Cristo Dentro de los muertos es el mismo poder que puede estar y está en la vida de cada uno de nosotros, o sea es tremendo entender lo que Jesucristo compró Y el Espíritu Santo nos sigue revelando esa verdad y yo creo que yo puedo ser un testigo de Cristo en mi mejor esfuerzo Pero cuando yo lo hago guiada por el Espíritu Santo llega a otros niveles y justo hoy cuando nos preparábamos para la reunión Estaba leyendo otra vez la biografía de Thomas Welch, Thomas Welch es el hombre que crea estos juguitos que vemos en los supermercados Welch, los jugos de uva que no tienen alcohol y él, la historia es muy interesante porque desde muy niño es un hombre que está en los caminos de Dios Desde los 17 años empezó a formarse en un seminario bíblico de los wesleyanos con los metodistas y su deseo era ser misionero Él se estaba preparando para ya a los 19 años ir a las misiones pero que pasó tiene un problema de salud que le impide ir a donde él quería ir Y si no me equivoco, él quería ir a la India y él sabía que por las condiciones que estaban allá su salud no iba a resistir Por lo tanto tuvo que quedarse y yo creo que lo que él pudo haber visto en él una debilidad, un fracaso a sus sueños Terminó estudiando medicina, luego se metió a dentista, estuvo como dando vueltas en su vida Y finalmente él entendió que tuvo esta fórmula, esta idea de hacer de que la uva no se fermentara Y poder tomar un jugo de uva que pudiera durar mucho tiempo y que pudiera no tener alcohol Y entonces él crea esto y es un gran éxito sobre todo en algunas iglesias donde solo se tomaba el jugo de uva Como el que tomamos hoy, es un jugo de uva que no tiene alcohol Y lo que sucede es que todos los fondos que se recogen de este jugo Fueron los que más ayudaron precisamente en regiones de la India, del Delta Cuando él decidió crear este producto y ofrecer eso para la obra misionera ¿Qué te estoy diciendo? Que nosotros en nuestra mente, Dios pone deseos en nuestro corazón De pronto de ser artistas, de ser futbolistas o de ser gerentes o de ser misioneros Pero Dios toma esos sueños y por el poder de su espíritu Él los lleva a lugares que nosotros en nuestras fuerzas no podemos llegar Amén Y yo creo que yo quiero animarte y retarte que cada vez que tú salgas a enfrentar tu trabajo Lo que tú estás haciendo, tú pónselo en las manos del Señor y dile Espíritu Santo en mis metas está hacer esto Pero yo te pido que tú lo lleves más allá Como solo tú puedes hacerlo Y este hombre quizá en su esfuerzo iba a poder tocar a cientos de personas Pero Dios en su sabiduría hasta el día de hoy sigue usando esos recursos Para alcanzar a miles y miles de personas Amén Que bendición Ayer estábamos en Puerto Arturo Y justo el pastor estábamos celebrando los 20 años de una iglesia preciosa Y el pastor nos decía Usted no sabe que una hermana cuando supo del esfuerzo de construir esta iglesia Una hermana salvadoreña dijo Hermano yo sé hacer buenas pupusas Podría hacer unas y venderlas y de pronto ayudar a la construcción Y el pastor le dijo por supuesto Y esta mujer empezó a hacer una clase de pupusas O sea la señora pupusa empezó a hacerlas Que empezó a agarrar una fama Que ya no solamente compraban en la iglesia Si no lo compraban fuera de la iglesia Y dice él con esas pupusas se levantó No sé cuántas paredes, piso se puso Pero la historia no termina ahí Años después llega un hombre y dice Yo no sé yo tengo un camión de comida Que por un negocio alguien me pagó con un camión de comida Y yo siento regalárselo a la hermana de las pupusas Y resulta que le dice ¿Usted le interesa? Sí, sí me interesa Recibió el camión de pupusas Y le voy a decir el corazón de ella Era un corazón misionero Con esas pupusas se construyeron seis iglesias en la India Con esas pupusas Y uno dice Ay señores que lo que yo tengo no es para cantar O lo que yo no tengo de pronto no es para predicar Pero el Espíritu Santo nos da el poder para ser testigos Y con lo que hacemos aunque usted no crea Que tiene mucho que ver con la obra de Dios Cuando usted lo pone en las manos de Dios Dios es poderoso para llevarlo a rincones y a lugares Que nadie imagina ni usted lo imagina Así que oro en el nombre de Jesús Dígale Señor Jesús Hoy yo creo que tu Espíritu Santo Está dentro de mí para hacerme un testigo de ti Para que a donde yo vaya o mi trabajo vaya Tú vas delante Tu nombre va delante Impactando corazones Hoy en el nombre de Jesús Oro por cada familia Señor Que se ha consagrado a ti Por cada joven que tal vez no sabe Qué estudiar O si va a tomar la mejor decisión Hoy vas a ser guiado en el nombre de Jesús No va a haber duda en tu corazón Y tú vas a ser afirmado en los propósitos de Dios En el nombre de Jesús Porque ha sido llamado su testigo En el nombre de Jesucristo Te damos gracias Señor Por lo que vamos a oír Por lo que vamos a escuchar Por esas vidas alcanzadas Amén